En las oficinas del Gobierno Nacional, instituciones autónomas y semiautónomas y municipales se mantengan apagados los sistemas de aires acondicionados, con excepción de aquellas entidades que por la naturaleza de los servicios que prestan, requieran el uso de este sistema hasta que la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos reevalúe la situación energética actual y ordene el levantamiento de dichas medidas. Ordena a todos los clientes del sector privado dedicados a actividades comerciales, tales como centros comerciales, comercios y oficinas comerciales que mantengan apagados los sistemas de aire acondicionado en el horario comprendido entre 8 de la mañana y 4 de la tarde, a fin de incrementar el parque de generación actual mientras dure la convicción de alerta de racionamiento o racionamiento decretado por el CND. Para los fines legales de este artículo, la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos podrá realizar inspecciones diarias levantando un acta por cada lugar que se encuentre en violación de dichas medidas. La situación temporal de la iluminación nocturna decorativa en edificios para así asegurar a nivel nacional el suministro ininterrumpido de la energía eléctrica mientras se mantenga las causas que han generado la actual situación dentro del sector energético en nuestro país. Hay áreas que son prioritarios. Todas las plantas potabilizadoras son prioritarios. Ellas, aún en casos de corte, si tenemos que llegar a ellos, cosas que queremos evitar y se puede evitar con el apoyo que estamos pidiendo a toda la ciudadanía, esas áreas, así como áreas de hospitales y similares, así como la iluminación nocturna por efectos de seguridad, están garantizadas. El CNB en su momento, basado en las proyecciones de lluvia que íbamos a tener en el país, determinó que podíamos bajar el seguro que teníamos en las plantas, en este caso la planta de fortuna, de 30 días para 15 días de operación. Esto se da por todas las fallas que tuvimos en el sistema donde plantas térmicas tuvieron que salir de operación por daños. Además de eso, independientemente de la edición que se tomó en su momento, basado en estas proyecciones hídricas, estaríamos en la misma situación hoy en día si hubiésemos tenido los mismos días de capacidad de agua para generar. Eso no es un tema. El tema aquí lo importante es que recuerden que nuestro plantel de generación es basado en térmico y en hídrico. Si yo no tengo la disponibilidad de algunas plantas térmicas y tengo que utilizar más el agua, eso va a causar ese efecto. Procurar emparejar el gasto con el agua y mantener el agua. ¿Cuál es la medida? Queremos bajar más el consumo para no tener necesidad de usar una planta hidroeléctrica. Al parar una planta hidroeléctrica porque el consumo no la necesita, ella se dedica a reservar y si le cae agua, a conservar más agua. Para prepararse a la siguiente medida si las lluvias siguen sin llegar.